Música Comenzamos, comenzamos con el jaripeo Rrrrián que sería como el son del infiel Y la territorial de Monterrey Vámonos viejos que suene bonito A toda la raza de sombreros Y agárrense, y agárrense compadre Vándese a bailar pariente ¡Lambre las escuelas, hombre! ¡Uy! ¡Sobre! ¡Y pistere macizo! ¡Los paliteles! ¡Que sube mi que suele, hombre! ¡Hay todos los conductores de que se rompen los palcos! ¡Hay una máquina de reparo, diré! ¡Que saque los guardas y le bailamos hasta Monterrey, no voy! ¡A toda la gente bonita de Huataca! ¡Hay una más! ¡Y nos vamos hasta Los Calientes y Suspeña de San Marcos! ¡Ay, ay, ay! ¡A la raza de Rey de la Paz! ¡A los palcos! ¡Hasta Benito, Sinaloa, también, no voy! ¡Y seguimos abarcando desde el orden de San Turco, pa' y caliente! ¡Y arranque esa mi gente bonita de Lerno, de Tejada, Veracruz! ¡Y andale a llevar un saludazo para toda la raza que le gusta el zarimpeo, compadre! ¡Para todos aquellos que están montando buenos faros! ¡Hey, compa Miguel, jálese la banda, hombre! ¡Y es la territorial de Monterrey, hombre! ¡Sobre, sobre, sobre! ¡Y que me saquen los botes, la toda la huerta, compa! ¡Sáquese los botes, compa! ¡Vamos a pistearles a todos! ¡Agárrese macizo, viejo! ¡Todavía no se le suelte, que todavía la banda sigue, viejo! ¡Voy a aplanecer! ¡Y puro Julián Tla Guerrero! ¡Y échele macizo, compa, que los toros no freguen, hombre! ¡Ámelo! ¡Y nos vamos bailando hasta el rancho de las encinas! ¡Aquí su lado, compa! ¡Ándele, compa! ¡No se me raje! ¡Móndele, móndele! ¡Dos! ¡Y así suena la territorial de Bonito, hombre! ¡Y arriba los borrachos! ¡Que el grupo es nuestro corriente! ¡Ale, compa! ¡Ale, compa! ¡La raza de Jalisco! ¡Fuérdense! ¡Ándele, marisco! ¡Listo, señoras y señores! ¡Corto circuito! ¡Vento de Jalisco! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Y saludos a mi compa Davis! ¡En agua y señoras y señores! ¡Venta! ¡Venta, sí señores! ¡Ahí está! ¡Ahí está corto circuito! ¡Aguanta y soporta! ¡Ahí está el reto! ¡Venta los cines! ¡Vento lo lleva! ¡Ahí está el reto! ¡Ahí está señoras y señores! ¡Vente los aplausos! ¡Sí señores! ¡Ahí está! ¡El corto circuito! ¡El corto circuito de los eléctricos! ¡Venta, sí señores! ¡Venta, sí señores! ¡Vamos a ver! ¡Vento de Jalisco! ¡Vento de Jalisco! ¡Venta, sí! ¡Ahí está! ¡Listo, señoras y señores! ¡Asegúrenlo! ¡Asegúrenlo, muchachos! ¡Asegúrenlo, señores centrales! ¡Asegúrenlo bien! ¡Si son de no más! ¡Asegúrenlo! ¡Ahí está el aplausos! ¡Vamos, vamos, vamos, por ahí! ¡Aquí va la generación grande! ¡Aquí va la generación grande, Chisano! ¡Vamos a ver! ¡Aquí viene! ¡Este se llama y lleva importante! ¡Rifle! ¡Los poros eléctricos! ¡Los poros eléctricos! ¡Los poros eléctricos! ¡Los poros eléctricos! ¡Suscríbete! ¡Si este se llama y lleva lead. ¡Ahí está! ¡Sí! todo suerte para el hombre, la hormiga hormiga, vamos a salir atención, atención muchachos todo visto en la mirada le pone visto su rival se llama hormiga campo de Jalisco ¡Vámonos! ¡Vamos a ver! Ahí están señoras y señores ¡Gracias a los guapas! ¡Aquí viene! ¡Puerta a puerta sí señores! ¡Aquí está! ¡Oblita! ¡Aquí está! ¡Vete frente a un brazo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mierda es justa! ¡Buenísima! ¡Ahí está! ¡Sí, señores! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡La señora de los padres! ¡Aquí viene! ¡Puerta a puerta! ¡Sí, señores! ¡Ahí está! ¡Holmita! ¡Ahí está! ¡Holmita! ¡Holmita! ¡Holmita el brazo! ¡Holmita el brazo! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Holmita el brazo! ¡Holmita el brazo! ¡Buenísima! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ...de Platino Promotion. Señoras y señores, agradecemos a Amigo Neto Filmaciones El Conejero a esa presente lista ya que llevará a cabo las imágenes, el video de esta extraordinaria jugada. Señoras y señores, vamos a dar inicio con la presentación oficial de los todos que llegan por allá, el hermanitito Julián Cláguerrero. Diez todos anunciados, diez todos que van a brindarles este espectáculo y adrenalina. A partir de este momento, usted es la persona más importante para nosotros, dado que usted pagó un boleto y a usted nos debemos el respeto y va a recibir el espectáculo que usted se merece. Señoras y señores, sin más preámbulos, vámonos con la presentación. Esa es la terna de los siguientes que el día de hoy van a montar para ustedes esos tremendos corazos de Julián Cláguerrero. El público, voy a invitar a este centro de ruedo, a los hombres que vienen por allá, desde el hermanitito Julián Cláguerrero. Señoras y señores, Julián Cláguerrero México lo ha visto crecer más de 46 años. De experiencia en el Jaripea lo respaldan. Señoras y señores, la número uno de México y los Estados Unidos, los destructores de Memo Campo, véngase. Memo Ocampo Junior Junior, para que el público lo reciba con el aplauso. Señor, véngase muchacho. Memo Campo Junior Junior. Por ahí, en los otros destructores Memo, un placer trabajar una vez más con los de señoras y señores. Entonces, es el momento indicado a quien ha cargado a cuestas este gran evento. Una empresa que poco a poco se ha conformado y consolidado en el gusto del público por cumplir lo que prometen, por traer a ustedes espectáculo de primera calidad. A nombre de Ramón Buitón, de Fidencio Espinosa y de Iván Macedo, véngase por favor Luis Arceo, representante de Platino Promotion, véngase por favor, compañero de onda, Luis Arceo, en representación de Platino Promotion. Señor, el aplauso, señoras y señores. Memo Campo Luis, muchísimas gracias por invitarnos una vez más a ese jaripeo, por invitarnos a esas tierras benditas de Dios. Véngase por favorcito. Ahí está. Señoras y señores, ellos son los dos. De manera, vamos a iniciar un servidor de Pepe García Loco, la voz que la va a llenar a la narrativa. Ingeniero, un servidor. Lévele para arriba el micro, ingeniero, vámonos. Atención. Listo, listo, muchachos. Ahí está la indígena. Los todos los estructores. Los de Criatlacarrero. ¡Amenos! Listo, listo, muchachos. Ahí está, señoras y señores. ¿Cuántas señoras y señores? ¡Es el rey indígena! ¿Cuántasoquías están? Antes de los taxos. Antes del reír. El rey indígena. Agurta, sof ruralá. Antes del muchacho. Definita. Ahí está. Olvígena el Perú. Ahí está, señoras y señores. Aquí está. Sí, señor. ¿What está? Se llama rey indígena. Cuántas señoras y señores. Un tremendo lapazo. ¡Ahí están, bols de estructores! ¡Destructores de Julián, plateadero, sí señor! ¡Aquí está, Juan y no la traficó! ¡Ahí está, ven, quícate, quícate! ¡Ahí están, chuchos! ¡Salvamos los niños que traen el instrucimiento! ¡Ahí están! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Brazo, caminé! ¡Acién los que cuentan! Vamos a ver, asegurar ese tremendo indígena Ahí está muchachos El primero de los destructores Dice Carla Prenso, ahí está Este se llama Chico de Sombras Listo, si estás pasando, listo, señorita Atención, muchachos No lo pierda, ustedes, listo No lo pierda, no, nada, vámonos Listo, listo Venga, Chico, vámonos, Chico Listo ¿Cuánto se me está? Ahí está, 50 sombras Ahí está Nachito Nachito, hay 50 sombras Venga, muchachos Ahí está, llevándolo, jugándolo Aquí está el hombre Aguanta y soporta Ahí está, 50 sombras Haciendo de las suyas Es el Nachito de Mano Batí 50 sombras Hasta el resparo Tienen de manera de ser los sueños Nachito No, 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 no Sí, sí, no Ahí está la solución Son los destructores Ahí está Lanzos cerveceros Ahí, primero Cayo, otro más Listo Ahí está Listo, Lachito Para que pueda bajar Del rumbo Listo, Lachito Vámonos El aplauso Sí, señor No le entiendo la mirada Listo Aquí viene Es el Cherokee De los destructores De los toros americanos El que fueron a Juremple Guerrero Sí, señor Vámonos Ahí está Lanzos cerveceros Ahí está Lanzos cerveceros Ahí está Lanzos cerveceros Aguanta y soporta Ahí está El hombre sigue La tierra en otra vaca Ahí está Señoras y señores Él no se aplaude Él no se aplaude Sí, señor Ahí está El Cherokee Ahí está Señoras y señores Vámonos Lanzos cerveceros 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 A ver, pistache, a ver, los pistache. ¿Qué son mis amigos? ¿Cuántos años ahí está? ¿Qué son los dos? ¿Aquí está el tremendo de brazo? ¿Aquí está? ¿Aquí, muchachos? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Se llama? ¡Oye, bebé! ¡El señor! ¡Ave, bebé, bebé! A ver, pistache, a ver, los pistaches. ¿Qué son mis amigos? ¿Cuántos años ahí está? ¿Qué son los dos? ¿Aquí está el tremendo de brazo? ¿Aquí está? ¿Aquí, muchachos? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Se llama? ¡Oye, bebé! ¡El señor! ¡Oh, me voy a ir a la policía! ¡Vámonos! ¿Ahí está, muchachos? ¡No me entiendan que la misma! ¡Aquí está! ¡Aquí está, amigos! ¡Vámonos! Oh, se tiene el corazón de ruido Corazón de fuego de los escritores Aquí está el corazón, aquí está De un toquitando, aquí está montando y soportando Llegándolos, jugándolos, aquí está Aquí está, mis señores, acabe, acabe Esto se acabe Aquí está, señoras y señores Banda 18, banda tremendo corazón, sí señor Los escritores, se escaman corazón de ruido Vamos a leer, ahí está Banda, sí señor Banda tremendo corazón, los lloros de escritores Eso El aplauso, sí señor ¡Banda! Listo, señoras y señores El puro de colina y máquina de acero Preparo la artillería, listo, sí señor ¡Échale! ¡Jajay! ¡Banda, banda! ¡Banda, sí señor! ¡Banda, banda! ¡Banda, banda! ¡Banda, banda! ¡Banda! ¡Banda, bella! ¡Banda, se estas bailando! ァ ¡ os니까 no poeven, a todos los presidenciales!!! a la vez stands... a la vez stand... a la vez stander... a la vez stander... a in acceptor a marcha... ¡야지 Fi catching... The Rock World is Bright hinder... Los primeros homásteres dónde van a marcha è y de los promes. I'r mêmesenTerre era Drup centimeters to my dándo centricles. A la vez fried 10 mauros, se plantearon los propios Greece en 20 instantes ¡Aquí viene el tremendo ejemplar, sí, señores! ¡Todo listo, muchachos! ¡Aquí viene el tremendo ejemplar, sí, señor! ¡Aquí viene el tremendo ejemplar! ¡Este se llama Dios de Fuego! ¡Los estructurales! ¡Avanos! ¡Atención, muchachos! ¡Pepara listo, las millerías, señoras y señores! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Volta! ¡Atención, muchachos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí es todo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Atención, señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Atención, señoras y señores! Todo esto señoras y señores, a esto se llama el artiguario. ¡Felicidades! ¡Ánganos! ¡Aquí, señoras y señores! ¡En el momento de esto, por las partes de su señor! ¡Aquí, señoras y señores! 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 ¡Vaya, sí, señor! ¡Ahí está! ¡Lado de cáncer! ¡Brasos de los caros, muchachos! ¡Ahí está el tremendo cáncer! ¡Sí, señor! ¡Pero todos en una plana que vengo! ¡Vaya, muchachos! ¡Listo! ¡Vaya, señoras y señores! ¡Listo, señoras y señores! ¡Ahí están partidas juntas! ¡Listo para dejarle caer los fierros en ese misterio del pantano! ¡Los todos en señor Remo Campo! ¡Garantía Guillermo Campo, Julián Tlacuerrero, sí, señor! ¡Vámonos! ¡Ahí está, muchachos! ¡Pónganle los sabrosos patitas! ¡Porten siempre! ¡Ahí está el patitas! ¡Ahí está el misterio! ¡Ahí está el patitas! ¡Ahí está el misterio! ¡Ahí está el patitas! ¡Ahí está el misterio! 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 ¡Ahí está el patitas cortas hacen al centro del ruedo viejo señoras y señores, es necesario jinetes de calidad, toros de calidad hará un buen espectáculo, una empresa que se ha comprometido a hacer las cosas bien patitas cortas, señor Memo Campo Jr. por favor si puede pasar con este muchacho junto con los empresarios de Platina Promotions hacerle el agradecimiento por parte de la empresa ahí está, Memo Campo Jr. le dice, buena monta jinete así se lleva el aplauso señoras y señores aquí está Platina Promotions lo hace posible adelante muchachos está bien, está bien ándale listo muchachos este es el avión de ejército loco vamos vamos señores y señores el avión de ejército señores y señores vamos vamos a mi m Los destructores y siguen los aros de compensación. 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 ¡A reventar, vente, Juanjo Pelayo! Lo ocupamos así, vente, con todo y escuelas. Te ha llevado la tarde y la noche, Juan José Pelayo. Lo trajimos de incógnito. Es el mero mero de la supremacía jalisciense. Señor comando de jaripeo, no se le han quedado unas burras, se le quedaron un torazo. Se llama Juan José Pelayo y el comando de jaripeo. Y hay aplausos, público. ¡Hay aplausos! Y hay la liana de la banda. Estamos como un chabelo, te vamos a dar la catapixia. Hay billetes de parte del comité organizador Platinum Promotion. El con Barceo. Y si hay otro aplauso, señores del público, para la empresa, brítaselo, por favor. Estamos en un temprano donde va el distrito Faustán de la Gran Ajalisco. Donde viene la llana grande. Listo, firmaciones del conejero. Listo. ¡Listo! 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 No lo viene la llana. Escuelas de santos y ganas de cantar. ¡Listo! ¡Listo el Napo de Vallarta, es el 30-30, Napo de Vallarta, es el 30-30, Napo, 30, Napo, 30! Y si no le gusta, no aplausos, y si no le gusta, no aplausos, hay aplausos, hay aplausos para el Napo de Vallarta. ¡Listo el Napo de Vallarta, es el 30-30, por los eléctricos de Jorge Martínez! ¡Este es Napo de Vallarta, se le ha hecho buena jugada, 30-30, vamos a ver la bajada, vamos a ver la bajada y dice! ¡Vamos a ver la bajada, ayúdenme un poquito! ¡Échale buenas manos! ¡Y allá aplausos, y allá y allá aplausos!